Bueno, no sé, me imagino que muy contento, tanto tú, tu cuerpo técnico, como la plantilla, porque después de 18 días sin competir, ganarle a Lucena fuera de casa y venir cuatro días después y ganarle hoy otra vez a Lucena, la verdad que es digno de lógico. Bueno, muchas gracias Luis por ese halago, ¿no? Bueno, para nosotros está claro que estas dos victorias, tal como había transcurrido en las semanas anteriores con los problemas y dificultades que se nos habían presentado, pues la verdad que, bueno, que era algo que veíamos complicado, hay que ser sinceros, ¿no? Pero bueno, nos hemos hecho fuertes a base de asumir esas dificultades y de afrontarlas. El equipo creo que hoy es de alabar el gran esfuerzo, la gran entrega y la gran persistencia para saber aguantar en los momentos en los que, bueno, el rival nos ha exigido y luego aprovechar también nuestro momento para hacer esos dos goles, ¿no? Al final, bueno, es algo que hubiésemos firmado en cualquier momento porque estas dos victorias, pues bueno, nos dan ese pasito importante para, bueno, para colocarnos bastante bien en la clasificación y afrontar los tres partidos que quedan con, bueno, con mucha positividad, mucho optimismo y, bueno, con los pies en el suelo como siempre. Nada tiene que ver el Ciudad de Lucena que ha jugado hoy aquí en Chapin con el del otro día, el miércoles. No sé si a usted le ha parecido igual. Sí, sabíamos que ellos tenían que arriesgar, que tenían que ir por la victoria. Sabíamos que es un gran equipo, sabemos que estamos en un grupo, en una fase de ascenso en la cual los seis equipos que estamos, cualquiera puede ganar a cualquiera y que hoy, pues, ellos van a tener su momento porque es un gran equipo. También ellos, pues, tienen buenos jugadores y, bueno, en un campo como el nuestro está claro que un equipo con esa propuesta, pues, les viene bien, ¿no? Y sabemos que vamos a tener momentos de sufrimiento. Bueno, casi ha sido, ¿no? Sobre todo la primera parte, creo que ha sido más del Lucena que nuestra. Es verdad que empezamos bien, pero poco a poco nos fueron comiendo terreno y no nos encontrábamos y, bueno, y al final, pues, es verdad que hemos sufrido, pero hemos sabido aguantar ese envite y ese juego del rival. Y la segunda parte, bueno, buscar un juego más práctico porque físicamente estamos bastante mermados y creo que también, además, con los cambios, pues, bueno, los cambios nos ha dado ese plus que hoy creo que han sido muy importantes para conseguir la victoria. ¿Qué es lo que ha cambiado, viste, en el descanso? Lo que bien dices es que la primera parte quizás ha sido más para el ciudad de Lucena, la segunda parte ha sido un guión totalmente diferente en el partido. ¿Qué les has dicho a los futbolistas en el descanso? Porque han salido incluso con otra actitud, ¿no? Con otro, incluso como con más fuerza las pignas, incluso la segunda parte. Bueno, una de las claves está claro que es la entrada de Bruno. Antonio Jesús había jugado 90 minutos en Lucena y estaba bastante cansado y nos faltaba frescura en medio campo. Bruno nos ha dado un plus tremendo en cuanto a un aire fresco y energía y saber estar porque es un jugador experimentado y ese plus no necesitábamos para la segunda parte. Queríamos que los jugadores frescos estuvieran más para esos últimos minutos o para esos momentos finales y después creo, bueno, la practicidad que hemos comentado en el descanso para llegar con más sencillez al campo rival y a partir de segunda jugada intentar provocar acciones de gol, que al final así prácticamente ha venido el 1-0, ¿no? Con un ataque directo intentando buscar el fallo del rival o la segunda jugada que nos diera opción a centro o finalización. Era un partido que se había puesto para nosotros, no podíamos darle pie a tantas transiciones por el desgaste que ya veníamos de Lucena y por todo lo mermado que veníamos, por el tema del brote. Entonces lo que hemos intentado es que los esfuerzos se comprimieran en una sola parte del campo y esa parte del campo decidimos que fuera en el campo rival. Y ahí puede hacernos intenso pero que las distancias fueran más cortas. José, yo sé que no os doy cuenta porque lo dijiste el otro día, yo sé que vosotros estáis centrados en el partido a partido, pero el miércoles se da una opción de que si ganáis en un partido muy difícil se puede conseguir ascenso matemáticamente. Lo digo porque se gane o no, el partido en la previa va a ser el partido más importante de la historia de este club porque puede ser el día más importante de la historia de este club y un día muy 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 importante para la ciudad porque se puede dar un ascenso. O sea, se gane o no, el día en la previa va a ser hoy se puede conseguir el ascenso, va a estar esa posibilidad. Yo no sé, no haciendo cuentas, si ese día o de aquí al miércoles ya al equipo le pueden entrar los pelos de punta, le pueden entrar yendo cosas por el cuerpo. Es decir, hoy estamos ante un día muy muy importante para nosotros. Mira, antes del partido he hablado con los hermanos Carrasco y una de las cosas que hemos comentado es que como se ha puesto la situación en cuanto a los partidos tanta rapidez, pues apenas hay tiempo para digerirlo y para equilibrar las emociones. Y es verdad que nosotros hemos tenido que también trabajar un poquito el rebajar ese nivel de euforia porque tanto lo podríamos tener a nivel interno, porque somos humanos, los jugadores evidentemente se vienen arriba y después de la victoria tan importante en Lucena y tenemos que rebajar un poquito esa euforia que además se había generado en el exterior, en el ambiente, en cuanto a la afición y en la ciudad. Y esto puede hacer lo mismo, esta situación ahora, al próximo partido, hay que tener ese equilibrio emocional de saber estar porque es verdad que esta victoria quizá nos ha dado la oportunidad de tener tres bolas de partido, o tres más bolas, como se dice, para conseguir el objetivo. Pero nosotros queremos intentar conseguirlo lo antes posible porque esto es fútbol y se puede complicar en cualquier momento y las turnas cambian, giran y aparecen las dudas, los miedos, los fantasmas. Y para nosotros está claro que el partido a partido está basado en eso, en que no vamos más allá de hacer cuentas ni coeficientes porque al final el resumen está claro, que tenemos que ganar el mayor número de partidos posible y lo antes posible para conseguir el objetivo que todos queremos. Y si hoy la afición ha sido una caldera y ha sido una bombonera, ¿qué le pides? Si se le puede pedir algo más a la afición para el miércoles porque el partido va a ser muy complicado y como decimos, está esa posibilidad, ¿qué le pedirías a la afición de aquí al miércoles? Bueno, pues que puede ser el último partido en casa, ojalá así lo sea porque sería una buena señal y que el último empuje lo dé con nosotros porque la verdad es que lo vamos a necesitar porque venimos de dos partidos con un gran esfuerzo porque el Océano así nos ha exigido, como he dicho antes, y va a venir un rival de una gran calidad que además viene fresco también, que viene de descansar y hoy ya hemos visto que la primera parte nos ha costado tener esa energía y brío que el equipo muestra en muchas ocasiones y es porque llega mermado tanto del brote como del esfuerzo que hicimos en Lucena, que fue muy grande. Así que vamos a necesitar más que nunca ese apoyo, ese empuje y ese plus motivacional que siempre nos da la grada. José, quería preguntarle, en esta temporada tan atípica con el tema del COVID, cómo se ha desarrollado esta fase de ascenso, segunda fase, se ha hablado muchísimo por diferentes equipos, de que la competición estaba desvirtuada, de que había equipos que se estaban favoreciendo de unas cosas y de otras. Al final, por ejemplo, el otro día miércoles no había público en la grada del Estadio Ciudad de Lucena, hoy sí que lo ha habido y ha apoyado lógicamente a su equipo, me imagino que también le ha servido para que su equipo consiguiese la victoria. ¿Tiene usted algo que decir con respecto a todo eso que se habló, sobre todo en el arranque de esta segunda fase y que se hablaban por todos los sitios, por Ceuta, por Jerez, por Lucena? No, simplemente que al final todo esto ha sido aleatorio. Como ha dicho usted, es una temporada típica, que esto no sabemos por dónde va a salir y unas veces nos ha perjudicado a uno y a otros a otro. A nosotros se nos ha hecho acaba que esto lo hacíamos porque nos iba a beneficiar, porque sabíamos que los demás resultados y después hemos visto que... También en Ciudad de Lucena igual. Exactamente. Entonces, lo que quiero decir que al final, lo que hubiésemos deseado es que nadie hubiese caído enfermo, porque nosotros lo hemos pasado bastante mal y nos está todavía afectando a parte de nuestra familia. A mí, personalmente, me está afectando todavía a nivel familiar y lo estamos sufriendo y nosotros no habíamos cambiado por cualquier equipo que no lo haya pasado. Creo que lo fundamental aquí es la salud y que haya casos de COVID no da pie a que nadie podamos pensar que es de manera intencionada para provocar una situación favorable. Así que, bueno, esperemos que no ocurra más, que podamos terminar la competición lo antes posible, que podamos jugar todos los partidos y que al final esto causa beneficio y perjuicio a todas las partes. José, dentro de que en este grupo, en este Jerez, siempre prevalece el grupo antes que individualidades, al final del partido has quitado a Mayor y luego a Curro y la grada los ha abocionado porque creo que han sido los dos mejores del partido. Mayor por lo que ha hecho arriba y Curro por lo que ha hecho en el centro del campo y atrás. Te pregunto, a Mayor, con 37 años creo que tiene, ¿qué le dais de comer para que se haga la jugada del segundo gol? Y lo de Curro, imagino que también mérito tuyo porque tú le diste la oportunidad de jugar en la titularidad y al final te está respondiendo de esa manera. Bueno, los méritos siempre son de ellos porque son los que traen el campo y los que se dejan toda la energía, toda la fuerza y toda la entrega. Yo creo que al final es una muestra de sentimiento. Yo creo que a la afición es verdad que le gusta ver buenos jugadores, le gusta ver jugadores técnicos, de calidad, de talento, pero lo que más emociona son los sentimientos. Y cuando los jugadores transmiten emociones, con su entrega, con su lucha, con su desgaste, con su constancia, y en eso son ejemplos, pues en el caso de Curro, tanto como de Mayo, como otros tantos, yo creo que en nosotros esta temporada, si una característica estamos teniendo positiva es que esa seña de identidad en cuanto a intentarlo hasta el final y de luchar cada balón como si fuera el último, creo que al final cualquier espectador con eso se emociona porque se siente identificado. Y esa seña de identidad es la que intentamos nunca fallar, nunca ser contrarios a eso porque al final es lo que nos ha traído a esta situación que estamos viendo hoy, esta oportunidad que se nos presenta para conseguir dar un paso definitivo lo antes posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!